Amigos estamos en un autentico convertible, ¿cómo están amigos? Muy bien, pasando la chingona, acá estamos en La Habana ¿Qué modelo es este carro amigo? Chevrolet 55 de 55 ¿Cómo te llamas amigo? Ricardo Vamos a dar un recorrido en un auto clásico que es lo típico de Cuba, vamos a ver qué tal Vamos a estar viendo mujeres desde este convertible Nos vamos a ir piropeando a la gente, ¿qué dicen? Hecho, hecho, hecho ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Vamos a empezar por aquí, Capitolio, Barrio Chino, Universidad de La Habana, Plaza de la Revolución, Cementerio, Metrópolis de Colón, Parque Lloreno y Malecón, ¿no? Malecón Vamos a piropear a las chuladas cubanas que hay acá en La Habana ¿Por qué están tan guapas las cubanas? Están preciosas Aquí estamos en el Capitolio Hace rato estuvimos grabando acá Hotel Saratoga, donde estuvo Beyoncé, Madonna, Riana y Vin Diesel El de Rápido y Furioso Acá, el verde Este es el museo de la ropa interior, mira, una tanguita roja, un bra colgado por ahí Hay mucho crop top ahí colgado, mira, que es la fábrica y todo está baratísimo ¿Por qué las mujeres cubanas están tan guapas? Por la bebida y la cerveza Eso las hace ser más alegres Por supuesto Gracias ¿Cuánto nos das de calificación? 10 ¡Bien! ¡Pimer 10 de la noche! ¡Oh my God! ¡Ey! ¡Oh! Amigos, la estamos pasando súper bien aquí en La Habana La verdad es que desde que venimos dijimos que queríamos rentar un convertible para hacer esto O sea, súper cool Es un ambiente muy alegre, todos son alivianados Mucha rumba, mucha rumba Seguro nos van a tener por acá y seguido Estamos diciéndole cosas a la gente porque nos caen bien los cubanos, son divertidos Porque aquí donde está la iglesia católica Santa Ángel ¿Cómo estás amigo? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué le puedes decir a la gente de México que te está viendo? Que ayuden a López Obrador, para que no condenen más a la gente ¡Salud! Aquí tenemos la Universidad de La Habana EFRIS, donde estudió el presidente Fidel Castro La Universidad tiene alrededor de 2 kilómetros cuadrados Cuéntame por favor acá, ¿cómo es la gente? ¿La gente es feliz o no? Bueno, hay quien sí es feliz y de todas formas tiene que conformarse, ¿no? Felicidad porque todo está tranquilo No hay violencia, no hay matazón, no hay droga, no hay nada Bueno, el trabajo es un poco duro ¿Sí? Y se gana poco, eso es lo más difícil que tiene el país Me vengo a vivir a La Habana ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, my vlogs! Dice que ya no, my vlogs ¿De dónde son? ¡España! ¡España! ¡España, tío! Bueno, que vamos a la banca... Bueno, acá tenemos el cementerio Metrópolis de Colón Cuatro kilómetros redonda, dos millones de tumbas El tercero del mundo más grande y el primero de Latinoamérica Construido con Marmo de Carrara italiano Acabamos de llegar al Parque John Lennon ¿Qué es el Parque John Lennon? O sea, ¿sabes la historia o...? Más o menos, aquí los aficionados a John Lennon venían a este parque Entonces por eso Fidel Castro le hizo un monumento para que aquí vinieran a oír su música Bueno, amigos, vamos a ir a ver la estatua de John Lennon Que literal está en una banca Nos bajamos tantito porque parte del recorrido del convertible es que literal te van parando en puntos específicos de La Habana Nosotros no nos estábamos parando O sea, venimos relajando en el carro Pero bueno, vamos a hacerlo porque Nos vamos a arrepentir, Ale Nos vamos a arrepentir de... No, no, no hemos bajado yo creo que a los lugares emblemáticos acá, ¿no? Vamos a darle Amigos, estamos recorriendo un lugar súper importante de La Habana que es el Malecón Nos dicen que mide 7 kilómetros, entonces sí está bastante grande Y que Miami literal está a 90 millas, entonces está súper cerca Podríamos ir en literal un barquito, una lanchita Muchos se van para allá en barco, yo lo he visto en las noticias que llegan Aunque creo que ya cambió la ley, ¿no? Antes podían llegar los cubanos y cuando pisaban el suelo estadounidense Les daban refugio, ¿no? Pies mojados y pies secos Pies mojados y pies secos, así se llama la ley, ¿no? Sí, pero ya no es permitido por Trump Sí, sí, sé que lo cambiaron, o sea que ya no es así De hecho por eso muchos cubanos lo que hacían es que se subían a un barquito, güey Y se iban a Miami y apenas tocaban sus pies literal Pues la tierra Estados Unidos los arropaba pues, o sea, legalmente Esa es la embajada de Estados Unidos aquí en Cuba Ironía, ¿eh? Ironía de lo de la bandera y todo aquí, vean Y digo ironía porque obviamente todos sabemos que Estados Unidos tiene un bloqueo literal aquí en Cuba Acá está el Hotel Nacional donde tuvo Obama y su familia Es el principal de Cuba, el más caro de todo Bueno amigos, ya se terminó el paseo Ahora sí ya estamos regresando al departamento Porque ahorita vamos a seguir explorando y conociendo a la banda Espero que se hayan divertido muchísimo Comenten acá abajo todo lo que quieran saber Las opiniones que tengan Si les gustó algo, si no les gustó nada Espero que se hayan divertido muchísimo Nos vemos hasta la próxima amigos Bye! Bye!